Cuando hablamos de los métricos de las 5 S, pues uno piensa y dice, ah, va a hablar de los KPIs, ah, bueno, o va a hablar de los indicadores de desempeño, pero no, también vamos a hablar de cómo evaluar o por qué es importante estar midiendo los niveles de madurez, de madurez de las 5 S, porque muchos esquemas de evaluación también dicen, pues vamos a ponerle del 1 al 5 una calificación. Hoy no vamos a hablar en particular de cómo definir del 1 al 5, sino más bien vamos a hablar de los grupos de indicadores que tú deberías de preguntarte si los tienes o no y ya después veremos con qué escala es la mejor, porque en algunos casos pues no necesitas una escala del 1 al 5, simplemente lo tienes que ir a medir y punto, ¿está bien? No necesitamos una escala cualitativa. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros estar midiendo los métricos de las 5 S en términos también de la ejecución y de los impactos? Espero que este sea pues un una charla de amigos, una charla de discusión donde podamos generar inclusive más conocimiento dentro de esta área. Entonces, en mi opinión, la pregunta no es qué debo medir, sino la primer pregunta es en base a tu negocio y a tu modelo de negocio y a tu visión de negocio, empresa e institución. La pregunta es ¿qué quiero saber? ¿Qué quieres saber en términos de lo que vas a hacer implantando las 5 S? ¿Qué quieres tú saber en términos de la relación de 5 S con tu negocio? Y seguro se les están ocurriendo varias comentarios, varias cosas, póngalas en el chat. Es decir, ¿qué quiero saber? Pues quiero saber si me está beneficiando o no tener las 5 S en mi organización. Bueno, ese es un deseo, pero entonces en donde quisieras ver tú como director o gerente el impacto de las 5 S en el negocio. Eso lo tienes que decir tú, eso no lo pueden decir los niveles de supervisión y de jefatura. Uno como gerente o como ejecutivo tendría que empezar a definir qué quiero saber. Es decir, ¿están alineados los desempeños de las 5 S a nivel operativo, a nivel mando medio y a nivel de alta dirección, gerencia? Si están o no alineadas con los indicadores de negocio. Esa es una cosa, una pregunta con una respuesta que es válida. No que debo medir, sino que quiero saber. Y eso te va a llevar a poder obtener listas poco más inteligentes de los diferentes métricos que pudieras tener. Y para ello, pues el primer punto más importante es cuál es el objetivo de tu empresa de implantar las 5 S. Si lo que te importa como organización es desarrollar disciplina organizacional, pues claro que hay métricos. Es decir, es cuántos hallazgos has detectado tú del no cumplimiento de los estándares en la organización por los operadores, mandos de supervisión, jefaturas, mandos intermedios u otros. ¿Cuántos hallazgos has encontrado en términos de incidentes de accidentes, cuasi accidentes, actos inseguros, condiciones inseguras? O sea, hay muchas formas en las que tú podrías ver si existe o no existe disciplina organizacional. Pero mientras no tengas esa base de datos, pues no vas a poder abordar de manera inteligente la solución de este problema que sería la disciplina. Si tu objetivo es reducción del desperdicio, reducción de errores, quieres mejorar el flujo continuo de las cadenas de valor de tu organización. Bueno, pues la manera de ver las 5 S. Yo te apuesto que cambia. Si eres un hospital o si eres una institución pública que está tratando de atacar una enfermedad a través de eventos de vacunación, pues las 5 S. tienen otro objetivo. Es que no te vayan a inyectar algo que no es. Que no vayan a utilizar una jeringa que ya fue usada y la utilicen para inyectarte a ti. Entonces no, no es un tema de decir cuál es el métrico que debo tener, sino cuál es el objetivo de la institución y por qué quiero estar aplicando las 5 S. Y luego entonces qué quiero saber. Como decimos en México, si voy bien o me regreso. ¿Cómo estoy aplicando las 5 S? Lo primero, es muy importante entender que las 5 S son parte del proceso de mejora continua. Bueno, alimentan o son la base de una cultura de mejora. Y en una cultura de mejora, pues hay que resolver problemas o hay que hacer proyectos. Está bien, hay que hacer proyectos de mejora basado en solución de problemas o proyectos de mejora basados en el diseño de nuevas soluciones, de cosas diferentes, como la innovación. Y hay un pensamiento que se llama el pensamiento lógico. Entonces el pensamiento lógico lo que dice es tú vas a tener que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en hacer actividades. ¿Qué significa esto? Pues lo que todo el mundo llama un cronograma. O sea, tengo que hacer un programa de trabajo que está lleno de actividades. Luego le ponemos responsables, fechas de inicio, fechas de terminación. Le ponemos costos para calcular un un budget, como se dice, un presupuesto. Pero finalmente es un cronograma, ¿correcto? Pero finalmente es miden la actividad y como mencioné anteriormente, muchos de los indicadores que estamos utilizando en los modelos de 5S en sus, en tu empresa, solamente están midiendo o la actividad o el entregable. El entregable es el resultado de una serie de actividades. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Pues para que tú puedas demostrar que te gastaste bien el dinero, que usaste bien tu tiempo, ¿verdad? Que no hay fraudes, que no hay robos, pues tienes que entregar lo que salió de esa actividad, ¿verdad? Eso se llaman entregables o deliverables. En ese sentido, pues cuáles son las actividades de 5S y cuáles van a ser algunos de los entregables. Si tú cumples con los entregables, quiere decir que entonces vas a ser capaz de cumplir con ciertos objetivos, llamémosle propósitos. Entonces, si se fijan, hay una lógica. Si yo ejecuto actividades, genero entregables. Si yo hago procesos de producción, genero productos. Si genero esos productos, me van a generar a mí una utilidad o van a generar una venta. Y si genero una venta, eso va a contribuir a un beneficio mayor que se llama un programa de inversión, de crecimiento de la organización. Vamos a abrir otra sucursal, vamos a ampliar la planta, vamos a invertir en maquinaria, vamos a invertir en capacitación. Es decir, mis actividades tienen finalmente un beneficio último al cual vamos a contribuir. Entonces yo me pregunto, y en las 5S, ¿qué serían las actividades? Pues la actividad, normalmente diríamos, ¿qué vamos a hacer? Algunos empiezan diciendo voy a hacer la primera S, luego la segunda, luego la tercera. Eso está en el diseño de tu estrategia. Pero hay algunas organizaciones que dicen primero seguridad y entonces primero acto inseguro, condición insegura. ¿Está bien? Vamos a hacer un análisis de los incidentes y vamos a tratar de atacar dentro de la organización con una estrategia de 5S, tratando de eliminar en un enfoque, te repito, de seguridad. Entonces normalmente los métricos tienen que ver con actividad, con duración, tiempo, tiempo. ¿Está bien? Tienen que ver también con inicio y fin, si ya terminaron, si están en proceso, si van de acuerdo a un calendario, si vas atrasado, si vas arriba del presupuesto, si vas abajo. ¿Cómo vas en términos de recursos materiales? Si habías pedido insumos, ¿cómo vas? ¿Verdad? Recursos humanos, recursos financieros o recursos tecnológicos. Eso es lo que normalmente uno tendría que tener métricos en las 5S. Muy bien. Cuando estamos hablando de entregables, hablamos de productos cuyos atributos pueden ser evaluables. Es decir, tú me puedes entregar un área que cumple con las 5S, pero esa área tiene una serie de atributos que yo los puedo calificar para decir si está bien hecho o no está bien hecho, que finalmente muchos de los formatos de evaluación de 5S lo que miden es el entregable que se va a ir a auditar mensualmente o cada dos meses a las áreas. Vas a ir a revisar que estén los controles visuales, que estén bien posicionados los productos con respecto a las líneas o al estándar que tú has establecido. Y pues en general uno debería de estar evaluando las 5S desde perspectivas que son de producción como es la calidad, la cantidad, el costo y la entrega. ¿Está bien? El propósito normalmente tiene que ver con objetivos, metas que pueden ser impactos tangibles, impactos intangibles o los que llamaríamos los méritos que debería de lograr el programa de 5S o el proyecto que se esté haciendo donde las 5S están apoyando. Entonces, si el estar hablando ya de indicadores y métricos que tienen que ver con el propósito, automáticamente están vinculando las 5S con los KPIs al menos del proceso. ¿Está bien? Y el logro de que tú puedas reducir tiempos, reducir mermas, reducir actividades innecesarias, puedas reducir errores dentro de la operación, lo que automáticamente genera es que tú estás contribuyendo a KPIs del negocio, a los fines del suprasistema, que en este caso van más allá de tu departamento o de tu planta y van más hacia el total de la organización. Por ejemplo, se llama contribuir hacia los fines superiores o los fines del sistema mayor. Entonces, una primera clasificación de los métricos tendría que ver de qué nivel, de qué familia son. Si lo que tú estás midiendo son las reactivos que sacan una hoja de evaluación, que solo miden el grado de actividad, si solo miden pues lo que debería de salir de las 5S en términos de visualización, de está bonito, está ordenado, tiene rayitas, funciona o realmente tienes la capacidad de decir estoy reduciendo espacio, estoy reduciendo tiempo, estoy reduciendo errores, estoy reduciendo pérdidas de velocidad, pérdidas de paro en las máquinas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy realmente contribuyendo a la reducción de los 7 desperdicios y las 16 pérdidas en máquina o no en la teoría del modelo Toyota. Finalmente, yo primero clasificaría mis indicadores en estos cuatro y te invito a que pues nos compartas si quieres contribuir con un esfuerzo que estamos haciendo de recopilación de diferentes indicadores asociados a las 5S porque pues creo que somos un canal que nos hemos ganado ese derecho de poder generar un estudio en este tema, es decir, qué tipo de indicadores tienes, nos los compartes y nosotros haremos parte de la síntesis y ver, ojalá podamos tener una respuesta interesante, nosotros tenemos ya una base de indicadores y generar un producto. A cambio de que tú nos compartas tus indicadores, pues cuando tengamos el estudio te vamos a regalar las conclusiones el mismo.